Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de ermitas, un canal dedicado a los juegos de mesa y hoy traemos otra edición de la Gaceta de la Miskatonic. Vamos a empezar con nuestra sección de noticias porque Embracer Group adquiere Middle Earth Enterprise. Para los que no os situéis Embracer Group fue el que compró Asmodee no hace mucho, pues bien, esta empresa ha comprado Middle Earth Enterprise que controla todas las licencias del Hobbit y el Señor de los Anillos. Esto quiere decir que le da el control a nivel mundial, ya sea para películas, sea para series, videojuegos, juegos de mesa, merchandising, parques temáticos, etc. También incluye los derechos a la hora de publicar nuevos libros o nuevos relatos, cualquier trabajo escrito sobre el Hobbit o el Señor de los Anillos. Y vamos a hablar también de Frank West que es ahora presidente de Gamma. Para lo que no lo sepáis, Gamma es una asociación de fabricantes de juegos que comprende un montón de profesiones dentro de los juegos de mesa y en los últimos años han tenido bastante controversia, han caído un poco en picado también con el tema del COVID, así que han hecho un lavado de cara y han decidido tener un nuevo presidente, lo han elegido y nos indican también que Frank West es diseñador de City of Kings, Ciudad de Reyes y The Isle of the Cats o la Isla de los Gatos. En nuestra sección de juegos de mesa vamos a empezar por Lobezno para Marvel Champions. Si no conocéis Marvel Champions, ahí dejamos un enlace de lo que ya tenemos en el canal. Bien, pues Fantasy Flight Games aquí en España ya ha anunciado el pack de héroe de Lobezno, que viene con mazo de agresividad y también nos indican que tenemos que tener muy en cuenta que Lobezno no son solo las garras que posee, sino el gran poder curativo que tiene, así que nos puede dar bastante juego. Vamos a hablar también del Legendary Encounters The Matrix. Estaba anunciado en la Gen Con de este año este juego The Matrix. Es un juego semicooperativo, primero sacaron hace mucho tiempo el Marvel, Legendary Encounters Marvel, que nosotros lo tenemos, si no lo conocéis, aquí lo dejamos para que le echéis un vistazo. Y luego sacaron a los dos años, más o menos, sacaron el Aliens. Ahora nos vienen con uno de Matrix que puede traer muchas sorpresas. Y vamos a hablar de Venganse, Roll and Fight, episodio 1 y 2. Lo hemos visto anunciado en inglés por Mighty Boards y nos indican que es una película de acción metida en una caja. Seremos un vigilante tratando de mantener a raya todas las bandas que quieren asolar nuestra ciudad y para ello jugaremos a este juego que es tipo Roll and Ride, que sabéis que últimamente se va oyendo mucho, así que hay que echarle un vistazo. También vamos a hablar de nuevos juegos de Dark Souls. Steam Force Game ha anunciado para noviembre de este año dos nuevos juegos de Dark Souls. Uno es Tomb of Giants o Tumba de Gigantes y el otro es Painted World of Ariamis, que es como el mundo pintado de Ariamis. Y son juegos independientes, son cajas que se pueden jugar de por sí solas, no necesitas tener el Dark Souls o son compatibles entre ellas. Puedes juntar los juegos entre sí, sin ningún problema. Así que si os gusta Dark Souls, ya conocéis el juego, que sepáis que en inglés de momento ya han anunciado estos nuevos juegos. Y vamos a hablar de Marvel Rock Paper Heroes, que es como Piedra, Papel y Héroes. Pues bien, Wicked tiene anunciado para el 22 de septiembre este nuevo juego, porque en 2017 ya sacaron uno de Dungeons & Dragons, que era Dungeons & Dragons, Piedra, Papel y Magos, Wizards, y ahora han decidido sacar este. Lo que han hecho es llevar el juego de Piedra, Papel o Tijera, que conocemos todos y que hemos jugado con nuestras manos, a las cartas. Así que podremos jugar a Piedra, Papel o Tijera, pero en esta nueva modalidad. Serás uno de los ocho mutantes que entrarán en la habitación del peligro para entrenar sus poderes. Nos indican que es de tres a cuatro jugadores y que la partida dura más o menos 30 minutos. Vamos a hablar también de Kamigami Battles, Rise of the Old Ones y dos expansiones, Japanime Games. Nos anuncia este juego en el que hay que mantener la cordura intacta. Es un deck building en el que seremos dioses poderosos de las mitologías del mundo y tendremos que reclutar discípulos y guerreros. También vamos a hablar de The Dragon and the Rush, que es como el dragón y el pícaro, si no me equivoco, para Vampire The Masquerade Rivals. Es una expansión que nos anuncian desde Renegade Game Studio en las que nos añaden dos nuevos clanes. Uno de ellos es el Tecimiste y el otro el Ravnos y que podremos integrar perfectamente con nuestro core. En nuestra sección de juegos de rol traemos Dragonlance Miniatures para Dungeons & Dragons. Wizard of the Coast ha anunciado que va a sacar miniaturas para Dragonlance. Va a traer de vuelta Dragonlance y lo va a hacer con Icons of the Realms que ya sabéis que son esas miniaturas que ya vienen pintadas y que hemos anunciado tanto en esta gaceta. Así que si os gusta este juego que sepáis que se viene en miniaturas ya. En nuestra sección de Kickstarter vamos a hablar de Barbaric After the Apocalypse o Barbarie después del Apocalypse. Este fin de semana pasado estaba a 1.557%. Tenía 224.265 euros de los 14.399 euros que precisaba. Está hasta el 5 de septiembre a las 16.39. Lo presenta Exa House y el pledge más barato que tiene que es la parte 1, ahora lo entenderéis. Son 119 euros. Es un juego competitivo que se desarrolla en una época post-apocalíptica en la que tendremos que enfrentar un equipo contra otro equipo. También tiene un modo completamente cooperativo pero en principio es un equipo contra otro equipo. ¿Por qué parte 1? Porque si queréis jugar a más de 4 jugadores puede ser 1 contra 1 o 2 contra 2 tendréis que comprar otra parte que será la parte 2 en la que podéis enfrentar 6 jugadores. 3 contra 3. Así que si os gusta este tipo de juegos echarle un vistazo. Y ahora no olvidéis suscribiros al canal y no olvidéis que tenemos una campaña de mecenazgo donde podéis apoyarnos con varios niveles. Tenemos nivel de 3 euros, de 5 euros, de 8 euros donde también participareis en sorteos. Podéis tener descuentos en nuestra tienda amiga que es Atlántica Juegos podéis entrar a nuestro Discord podéis entrar a nuestros conclaves así que echarle un vistazo no os lo perdáis.